Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que la Iglesia Apostólica era una Iglesia de milagros. En los días apostólicos los milagros eran comunes y continuos. Tan grande era el poder de milagros de la Iglesia. Se dice en la Biblia, Hecho capítulo 5, verso 14, que hasta la gente sin convertirse traían los enfermos de la Iglesia. Que maravilla. What a wonder. Even people from outside of Jerusalem would come into town and bring the sick on bed and cot for the Apostles to minister to them. Y cuando se sanaban, dice que multitudes de personas se convertían en Jesucristo, el Hijo de Dios. And when these sick people would get healed, the text says, multitudes would convert to the Lord Jesus Christ, the Son of God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué había esa fe tan alta? ¿Por qué ese poder tan grande de milagro que movía hasta los inconversos a traer los enfermos de la Iglesia? ¿Por qué ese poder tan grande de milagro que movía hasta los inconversos a traer los enfermos de la Iglesia? Escucha lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. Hecho capítulo 9, verso 31. Dice que las iglesias en esos días gozaban de paz y se edificaban caminando en el temor del Señor. Y se multiplicaban día a día por la consolación del Espíritu Santo. Fíjese lo que había en la Iglesia. Notice what was in the church. Gozaban de paz. They enjoyed peace. Quiere decir que no había en las iglesias contiendas ni divisiones ni litigios ni ninguna clase. Which means there were no contentions or fighting or struggles inside of the churches. Había una poderosa unidad en el pueblo de Dios. There was a perfect unity amongst God's people. Naturalmente que tenía que haber milagro. Naturally, miracles were the end result. En la unidad que está el comer. The power is in the unity. Cuando el pueblo se unen los milagros se manifiestan. When God's people come together miracles will be manifested. Cuando el pueblo se une el diablo se va. When the people of God get together the devil has to leave. Si se queda al aplastado bajo nuestros pies. If he stays there we'll put him under our feet. Gloria a Dios. Glorious to God. Bendito sea Dios. Blessed be God. La iglesia gozaba de paz. The churches were enjoying peace. No había guerra entre los hermanos. Había paz. There weren't wars amongst the brethren. There was peace. Pero también había paz en el corazón de cada hermano. But there was also peace in the heart of each Christian. Porque estaban firmes en el camino del Señor. Because they were steadfast in the Lord's way. Entienda, amigo, esto. Listen to this and understand it, friend. Jesucristo es el único que prometió mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Jesus is the only one that promised I leave my peace with you. I give you my peace. Not as the world gives do I give unto you. Por eso es que el mundo no tiene paz. That's why the world doesn't have peace. Porque está de espaldas en Jesucristo. Because they turned their backs on Jesus. Y la vida dice que no hay paz para los impíos. And the Bible says there is no peace to the wicked. Alaba lo que él vive. Praise him he lives. Y los pecadores no tienen paz. And sinners don't have peace. Lo más que se vende en las farmacias son píldoras de dormir. The most thing they sell in the pharmacy is sleeping pills. El pecador no puede ni dormir. Sinners can't even go to bed. Insomnio. They're at unrest. Nervosismo. Nervosness. Desechos emocional y espiritualmente. Emotionally and spiritually torn up. Porque es que sin Cristo nada podemos hacer. Because without Christ we can't do a thing. If you come to Christ you will have peace. You'll sleep tranquilly. Se acaba el nerviosismo. The nervousness will end. Se acaban los temores. Your fears will go. Se acaban las dudas. Your doubts will leave. Porque se va al diablo cuando el cielo entra. Because the devil leaves when Jesus comes in. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Blessed be God. cuando estamos firmes en Cristo el sueño viene tranquilo. When we are steadfast in Christ your sleep comes easily. La Hila dice que a sus amados Él les da el sueño. The Bible says you give it his beloved sleep. Algunos de los que tenemos el Señor no nos da tiempo ni de poner la cabecita en la almohada. Some of us that have the Lord it doesn't even give us time to put our heads properly on the pillow. Aleluya. Aleluya. Praise and me love you. En la iglesia apostólica había paz en las iglesias. In the apostolic churches there was peace in the church. Y paz en el corazón de cada hermano. And peace in the heart of each believer. Naturalmente que eso es un ambiente verdaderamente favorable para que haya milagros. Of course that was a favorable atmosphere for miracles. Pero había algo más. But there was something else. La iglesia se edificaba día a día caminando en el temor del Señor. Fíjense. Se edificaban continuamente. Había crecimiento espiritual continuo. Se fortalecían en la fe. Caminando en el temor del Señor. No caminaban desordenadamente. No caminaban como se les antojaba a ellos. They didn't walk as they wanted to please themselves. Andaban en el temor del Dios del Cielo. They were walking in the fear of a God of Heaven. Procuraban hacer lo que le agradaba a Dios. They were trying to do what pleased God. Tenían hacer algo que desagradara al Dios del Cielo. They feared to do anything that would displease the God of Heaven. Había respeto para el Dios de arriba. There was respect from the God above. Of course God then showed His miracles. Dios estaba contento con ese pueblo. God was happy with His people. Y hacía milagros para fortalecerlos cada día más en la fe. And He was doing miracles to constantly strengthen them in their faith. Como resultado de ese tipo de vida. As a result of that type of life. La iglesia se multiplicaba día a día. The church was multiplied day by day. Día a día se convertían los que habían de ser salvos. Every day people that were converted were being added to the church. Por la consolación del Espíritu Santo. And they were walking in the comfort of the Holy Ghost. Naturalmente que había milagros. Naturally there must be miracles. El Espíritu Santo no estaba contristado. The Spirit of God was not grieved. No estaba molesto por la desobediencia. He wasn't angry because of their disobedience. No estaba molesto por las guerras entre hermanos. He wasn't angry because of fighting amongst the brethren. No estaba molesto por las divisiones y los litigios. He wasn't angry because of divisions and quarreling. Estaba el Espíritu Santo contento porque el pueblo estaba unido y viviendo en santidad. The Spirit of God was happy because the people were united and living in holiness. Gloria a Dios. Glory to God. Por lo tanto había milagros. Therefore there were miracles. Tanto que los inconversos se movían a la iglesia a buscar sanidad. So many miracles that the unsaved would come to church to get healing. Alábalo que él vive. Praise him, he lived. Dice que en esos días se movía Pedro predicando por todas partes. We're told that Peter in those days was going about preaching everywhere. Y llegó a los santos que moraban en Lida. And he came to the saints of God that lived at Lida. Dice que entiende eso con claridad. Listen and understand that carefully. Lida era una ciudad y en esa ciudad había santos. Lida was a city and there were saints in that city. No se cree que son santos de palo. Don't you think these are any saints made out of stone because here people called saints statues. Those aren't saints. Those things are made by human hands and they're dead. Tienen ojitos y no ven. They got eyes and they can't see. Patitas y no caminan. They got little legs that can't walk. And I don't know what he'll vive. Praise him, he lives. Aleluya. Aleluya. Cuando la Biblia habla de santos se refiere a los creyentes de Cristo Jesús el Hijo de Dios. When the Bible talks about saints he's referring to the believers in the Lord Jesus. Ni se refiere a pecadores. He's not referring to sinners there. Ni se refiere a estatua. He's not referring to statues there. Solamente a hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo Jesús. He's referring to men and women that are washed in the blood of Jesus Christ. All of you that are here that are washed in the blood that you have the Holy Spirit and you feel like rivers of living water running in your being God has placed us in a position as saints and we are not perfect maybe. We may have weaknesses and failures but under the coverage of the blood God puts us in the position as a saint. Hallelujah! Invítos a Dios. Blessed be God. Usted que tiene a Cristo que está cubierto por la sangre que siente ríos agua viva Dios lo ha puesto en una posición de santo asegúrese que honra esa posición busca a Dios con toda su alma y todo su espíritu para que cada día se limpie y se santifique más y Dios sea honrado en la posición que le ha puesto usted alabe lo que le ama praise him he loves you Pedro llegó a Lida donde había creyentes había santos del Señor allí se encontró un hombre llamado Eneas allí se encontró un hombre llamado Eneas hacía ocho años que estaba tendido en un lecho porque era paralítico cuando Pedro lo vio le dijo Eneas Jesucristo te suena cuando Peter se vio y dijo Eneas Jesús makes you whole levántate y hazte tú mismo la cama y al instante se levantó y lo vieron todos los que vivían en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor dice que el propósito de los milagros no solamente el milagro en sí es para que aún hasta los ateos crean porque el ateo no cree en Dios es un enemigo de Dios pero Dios lo ama y quiere que se convierta y escape de la condenación porque si muere ateo se perdió pero Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven gloria sea Dios y Dios hace milagros con ese propósito que si no creen por la palabra crean por los milagros y cuando aquel paralítico ocho años en un lecho se levantó una gran cantidad de gente creyó en Jesucristo y se convirtió a él hubo dos grandes milagros un paralítico de ocho años tendido en un lecho que se levantó y una gran cantidad de gente que se convirtieron en Jesús dos tipos de milagros distintos ¿cuál de los dos milagros fue más grande? ¿cuál de los dos milagros fue el gran que se levantó el paralítico? ¡crazé milagros! hay personas que lo entienden y dicen lo más grande que se levantó el paralítico hay gente que no entienden estos cosas y piensan que el paralítico un hombre inútil ocho años que de pronto se levanta y sale caminando eso sí es grande pero que se convierta la gente pase y levanten unas manos acepten a Cristo eso no tiene gran impresión pero se equivocó lo más grande que se convirtiera la gente un solo pecador que se convierta es mucho más grande que se levanten mil paralíticos one single sinner that gets saved is worth more than a thousand paralysed people to get healed queremos que se levanten todos los paralíticos aquí en esta noche we want all the paralysed people to get up and walk here tonight pero más todavía queremos que se salven las almas but more than that we want souls to get saved que se convierta los pecadores que sinners be converted aleluya aleluya ahora ¿por qué es más grande que se convierta un alma para que se levante un paralítico why is it important that a soul be converted than that a paralysed person get up listen to this carefully si se levanta el paralítico y camina es un milagro tremendo si el paralysed se levanta y camina es un milagro tremendo pero como quiera eso es solamente temporal pero como quiera eso es solamente temporal eso es por un tiempo es por un tiempo luego el paralítico se va a morir y se acabó el asunto del milagro y si se va atrás antes de morirse se pierde el milagro de la paralysia y si se va atrás antes de morir se ha perdido su propio alma pero el que se convierta Jesús y permanece en él y permanece en él ese escapa de la condenación armados de Dios eso es más grande que levantarse un paralítico porque si la persona muere y se condena se va a la eterna perdición le espera eterno tormento le espera el infierno pero el que se convierte escapa de la condenación but he that gets converted escapes from condemnation marco capítulo 16 verso 15 Cristo dijo así marco capítulo 16 verso 15 Jesús dijo así ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura go into all the world and preach the gospel to every cretin el que creyere y suele bautizado será feído he that believeth and he's baptized shall be saved quiere decir que el que se convierte de corazón ya no hay condenación which means the person that's converted with all his heart there is now no condemnation las puertas del infierno no prevalecen contra los creyentes de Cristo Jesús el Hijo de Dios the gates of hell cannot prevail against the converted children of the Son of God gloria a Dios gloria a Dios por eso lo más grande que se convierta la gente that's why for people who get saved is the greater miracle porque tendrán salvación del alma because they will have the salvation of their souls lo eterno the eternal path lo decisivo the decisive path lo único importante the only important thing lo demás son cuestiones temporales todas all the other things are just temporary hay algo más there's something further el que se convierte viene a ser heredero del reino de los cielos the person that gets saved becomes a here to the kingdom of heaven usted tendrá parte del reino celestial junto con los benditos que adoran a Jesús aquí abajo eso implica que seremos familia de Dios por los siglos y los siglos that implies that we will be God's family ages without end gloria a Dios glory be to God eso más grande que levantarse un paralítico that's greater than raising up a paralyzed person pero hay algo más but there's something yet un punto más one more point los que se convierten vienen a ser inmortales those that are converted become immortal beings cuántos de los que están aquí son inmortales how many of you are immortal cuántos de los que están aquí levantan la mano y decir yo soy inmortal how many can raise your hand and say I'm immortal I'm immortal yo soy inmortal that in his debt the Lord Jesus removed debt y trajo a la luz la vida and he brought to light life y la inmortalidad por medio de su evangelio and immortality through his gospel somos inmortales por la fe en su evangelio we are immortal through faith in his gospel aquí no hay religión cita que salve there's no little religion that can save down here ni líder religioso que salve nor any religious leader that can save ni hombrecito que salve or no little man that can save ni creyente que se murió que salve tampoco and no believers that die can save even ni hombres ni mujeres que salven no man or woman that can save solo salva a Cristo por medio de su evangelio only Christ saves by means of his gospel listen to it carefully solo Cristo salva only Christ saves metase eso en su corazón put it into your heart permita que su mente profunda en su ser let it get deep into your being ahí está la vida that's where life is at hay gente que dice bueno yo creo en Cristo some people say well I believe en Jesus Christ pero también creo en Santa Teresa pero también creo en Santa Teresa pero también creo en Santa Teresa pues usted está en adulterio espiritual you're in spiritual adultery está en adulteria you're in idolatry está perdido your parents Cristo no comparte su gloria con nadie Christ doesn't share his glory with anybody solamente él murió only he died solamente él compró salvación para las almas only he purchased salvation for our souls solamente derramó sangre que limpió el pecado only he shed blood that washes from ourselves solamente el Padre lo envió a él only he was sent by the Father a redimir la humanidad to revive human beings y lo más grande hágalo claro and the greatest part listen to it carefully solamente Cristo era Dios only Christ was God Cristo es Dios Christ is God Cristo es el Dios Christ is God Aleluya Aleluya Bendito su nombre Blessed be his name Cristo era Dios cuando encarnó aquí en la tierra Christ was God when he became incarnate here on earth Dios cuando se hizo hombre para mostrar su amor y su gloria a la humanidad when God became man to show his love for humanity todo Dios estaba en la persona de su hijo en su Cristo all God was in the presence of his son Jesus Christ por lo tanto no mire para la derecha that's why you should look to the right no mire para la izquierda don't look to the left no mire para ningún otro lado don't look on any other side todo está en Cristo Jesús it's all in Jesus Christ fuera de él no hay nadie que puede hacer nada outside of him nobody can do anything which is God in his spirit aleluya aleluya este es su noche amigo this is your night my friend yo no estoy aquí por casualidad you're not here by coincidence en las cosas de Dios de casualidad the things of God aren't things that are coincidental entiende lo amigo amado entiende lo amigo querido listen to it dear friend te trajo aquí el Señor the Lord brought you here el Espíritu Santo te habló para acá the Spirit of God threw you here el Espíritu Santo no va a ver televisión en esta noche the Holy Ghost the Holy Ghost said no TV tonight no va a parar el cine en esta noche no theater tonight no va a parar el deporte en esta noche no sports tonight no vas a dormir temprano you're not going to bed early tonight me voy a salvar en esta noche I'm going to save you tonight I'm going to give you life tonight Gloria sea a Dios Gloria be to God bendito sea su nombre let it be his name aprovecha su amor take advantage of his love aprovecha su buena voluntad take advantage of his good will amigo te ama tanto que te trajo aquí a salvarte my dear friend he loves you so much that he brought you here to save you he brought you here to forgive you to wash you in his blood tanto te ama que el murió por ti he loved you so much that he died for you que el murió en su lugar he died in your place murió en muerte de maldición he died at death of curse en muerte terrible de tormento a terrible death of torment para que tu y yo pudiéramos escapar de la condenación que viene por el pecado i will be able to escape from the condemnation that comes because it's true fíjate en esta noche get saved tonight que mañana podría ser tarde tomorrow may be too late bendito sea Dios blessed be God la iglesia apostólica era una iglesia de milagros día a día se salvaban multitudes de personas viendo los milagros every day a multitude of people were saved see in the miracle ahí el evangélico dicen ah eso era para los apóstoles there's some evangelicos that say that was for the apostles mentira del diablo that's a lie of the devil praise God he lives ahora se supone que haya más milagros que nunca antes we are supposed to have more miracles now than ever y los milagros sean más grandes que nunca antes and the miracles should be greater than ever before lo dice la biblia the bible said so profeta jeo capítulo 2 verso 9 el profeta dijo porque la gloria de esa casa postrera será mayor que la primera the prophet Haggai said the glory of the latter house will be greater than the first y Cristo dijo harán mis obras y aún mayores que estas harán and Jesus Christ said they shall do my works and greater than these en los días apostólicos los apóstoles hicieron las obras del Señor in the days of the apostles the apostles did the works of the Lord pero hicieron obras más grandes que las que Él but they didn't do any works that were larger than His that peace is for the last day this is for the age of the rapture for the last day so that even the atheists will be in that the idolaters will repent los brujos se conviertan that men will convert los hechiceros vengan a Jesús that the witchcraft people will come to Jesus los santeros y los espiritistas escapen de la condenación that those that are in the witchcraft will come from condemnation jesús run to jesus avanza jesús peace to jesus salvate get saved solo cristo salva only christ save blessed be his name this is your night my dear friend it's god's moment for you take advantage of it because if god's moment passed by you he may never call you again bendito sea dios blessed be god mira los milagros de este tiempo son los más grandes que jamás va a ocurrir listen the miracles of our times are the greatest that have ever happened predicamos la campaña en guatemala we were preaching a crusade en guatemala fue el primer año que fuimos a guatemala predicar was the first year that we went to preach en guatemala una de las noches de la campaña trajeron un jovencito one night of the crusade they brought a young man su papá lo trajo his father brought him le faltaba medio pie half of his foot was missing nació en esas condiciones he was born that way ahí le faltaban los dedos y le faltaban las uñas the nails and the finger the toes of his foot were missing usaba un zapato más corto que el otro he used the shoe shorter than the other foot esa pierna estaba inútil that foot was useless le faltaba carne acá en la rodilla y otras partes de la pierna pieces of his flesh and his knee and all parts of his leg were missing cuando oramos por la enferma aquella noche le gramos por la enferma le creció el pie a tal velocidad the foot grew at such a speed que le rompió el zapato que le rompió el zapato aleluya aleluya envíto sea Dios cuando el papá vio aquel milagro se asustó y se fue corriendo para su casa con el muchacho cuando llegó a la casa lo examinó con cuidado con cuidado cuando llegue el zapato al cesto de la basura encontró que tenía carne en la rodilla y en toda la pierna al otro día volvió con el muchacho a la campaña con dos zapatos normales le había creado las uñas el dedo pequeñito se los agrandó el pie más corto se lo igualó al otro y nos mostró toda la carne en la rodilla y las piernas que antes no tenía y el muchacho caminaba perfectamente y los jóvenes podían caminar perfectamente gloria a Dios gloria a Dios esos son los milagros el último día el tiempo postrero siempre tuvimos milagros milagros para que quieran hasta los más incrédulos milagros que incluso los más inciendos creerán milagros donde ningún científico puede decir emoción milagros que no científico puede decir emoción ni pueden decir sugestión nor can they use the word suggestion no sugestión ni emoción que haya que creer un pie el que estaba medio no suggestion o no emotion can create matter on a foot solo Dios puede hacerlo only God can do that y ese Dios está aquí en esta noche and that God is here tonight se mueve en nuestros medios he's moving in our midst he's here with the pastor he's there with the brethren he's in the grandstand he's on this side he's here on the platform we feel his presence he moves in this place he wants the same he's here to heal he's here to fill the people of the Holy Ghost which is God in the spirit aleluya aleluya homeroso Dios powerful God mi alma te alaba Jesús dice la Biblia the Bible says hecho capítulo 9 verso 36 chapter 9 of Acts verse 36 en la ciudad de Job había la discípula llamada Tabita en la ciudad de Job había una discípula llamada Tabita llena de limosnas y de buenas obras que hacía full of arms and good deeds that she lost continuamente vestía vestidos y cosía vestidos y túnicas a la viuda de repente se enfermó y murió había tristeza muy grande en la iglesia del Señor en Joppe lavaron su cadáver y lo pusieron en una sala y ve que hacemos un cuidado oyendo que Pedro estaba en Lida en la ciudad de Lida enviaron dos hermanos a buscarlo y los hermanos le dijeron Pedro a los hermanos que no tardes en venir hasta nosotros y por qué mandaron a buscar a Pedro ellos habían oído lo que Cristo enseñó a la iglesia y lo creían y lo creían yendo predicar diciendo el reino de los cielos acercados dijo sanate enfermo limpiar leproso echar fuera demonios he dijo heal the sick cast out devils cleanse the lepers y dijo también y resucitar los muertos ellos sabían que ese ministerio está en la iglesia del Señor y por eso enviaron a buscar a Pedro y sabían que era un hombre de unción especial para cobrar a ver si era la voluntad de Dios resucitará Tabita así que esa unción para levantar los muertos está en la iglesia de Jesucristo claro que él vive pero el que está aquí entienda claro no es que usted va a resucitar el que usted se le antoje ni que usted va a ir al cementerio a abrir la tumba y a recitar los que se murieron es que cuando es la voluntad de Dios resucitar a alguien en la iglesia está el poder para levantarlo y Pedro vino a Jope con los hermanos cuando llegó encontró las viudas llorando y los hermanos todos con tristado le mostraban el cadáver y le decían tantas bondades que habían recibido de esta vida de pronto Pedro hizo algo muy raro echó fuera a todo el que estaba en la habitación para afuera a gritar a otro lado no es que Pedro era un mal educado es que Pedro tenía un conocimiento profundo de las cosas de Dios él sabía que resucitar un muerto es probablemente el milagro más grande y difícil que se lleve a cabo en la iglesia del Señor de Jesús sabía que el que se levanta el muerto fue uno de los más difíciles o más grandes miracles en la iglesia del Señor sabía que cualquier duda podía impedir el milagro Jesús le dio una lección como esa a Pedro cuando resucitó a la hija de Jairo primero echó fuera a todos los que estaban gritando y dudando en la habitación solamente dejó a Pedro de Juan y Santiago para que aprendieran la lección para que aprendieran la lección y al papá y la mamá de la nena porque sabían que estaban interesados en la resurrección pero no olvidaba esa lección pero cuando llegó a Joppa no conocía a nadie lo que estaban ahí imagino que pensó y dijo aquí no me tomo yo ningún riesgo y votó todo el mundo para afuera y se encerró solo con el cadáver y se arrodilló e hizo oración Pedro sabía que si no era la voluntad de Dios se podía amanecer gritando y Tabitha no le gritaba Peter knew that if it wasn't God's will he could stay all night shouting and Tabitha wouldn't move understand this this is the work of the Holy Spirit this is God's work it's not when you feel like it it's not when you think it's best it's when it's when it's the work of the Holy Spirit that occurs it's when God wants something to happen that happens sonríese si no le ama smile the Lord loves you hallelujah hallelujah y Pedro oró Peter prayed después de orar indudablemente entendió que Dios quería reucitar a Tabitha no doubt after praying he knew that God wanted to resurrect Tabitha porque se puso de pie y le habló al cadáver y le dijo Tabitha levántate y le dijo Tabitha get up get up and haval lo que él vive freeze and he live dice que al instante la mujer abrió los ojos it tells us instant the woman opened her eyes se incorporó she straightened up pero la tomó por una mano le ayudó a levantarse Peter took her hand and helped her to get up entonces llamó a la fiuda y a los hermanos then he called the widows and the brethren y le presentó a Tabitha viva and he presented Tabitha to them alive there was great joy in that church now listen to this carefully hoy en día se muere quien se muera today when anybody died se fue a morir el pastor se fue a morir un hermano even a brother dies nadie piensa si Dios lo que necesitar o no nobody thinks whether God wants to resurrect him or not a enterrarlo let's bury him alamado sea Dios praise God hermana y chorar a ver si Dios quiere levantarlo better we gotta pray to see if God wants to resurrect him porque si Dios lo resucita hay escándalo en la comunidad porque si Dios lo resucita hay escándalo en la comunidad porque si Dios lo resucita hay escándalo en la comunidad se convierten hasta la piedra se convierten hasta la piedra todo lo que él vive praise him y live por eso cuando se muere alguien that's why when somebody dies estamos hablando de la iglesia del Señor we're talking to the church of the Lord no estés tan deprisa para enviar a buscar el sepultuero don't be so fast about getting to burial men ore el pueblo del Señor Señor si es tu voluntad y si es tu voluntad y si es tu voluntad y si es tu voluntad pray Lord if it's your will please resurrect it let us know if it's your will if it's God's will and he says yes the only thing you have to do is pick the order wake up get up and the person that was dead will rise that's one of the greatest miracles God could do in the church today notice in the case of Tabitha she had died for quite some time she died they had to go to another city to get Peter and from that city walk all the way back to Japa there were no cars then there were no Pan American Airlines praise him the Lord loves you he had to use the foot or some heart so many hours have gone by as soon as the body dies it comences to decompose en poco tiempo se descomponen todos los tejidos cerebrales in a little while all the brain tissues can decompose y eso no sirve para nada and it's good for nothing se coagula la sangre the blood coagulates ya eso no sirve para nada and it's useless se daña los tejidos del corazón the heart tissues get damaged the heart tissues get damaged los tejidos pulmonares the lung tissues are damaged el cuerpo está inservible the body becomes useless para Dios resucitar a esa persona but God to resurrect that person tiene que crearle sangre nueva he has to create new blood pulmon nuevo new lungs corazón nuevo new heart cerebro nuevo new brain todo nuevo everything new todo lo que estaba podrido lo tiene que ser nuevo everything that is rotting he's got to make it new alá lo que él bebe praise him he lives y después el punto más importante and then the most important point en la muerte el espíritu se sale del cuerpo at death the spirit leaves the body sale del cuerpo y esto queda muerto when death touches the body the spirit goes para que resucite el espíritu hay que volver a entrar dentro del cuerpo to resurrect that body the spirit has to come back into that body quiere decir que si el espíritu se fue arriba y arriba lo tienen que bajar y meterlo en el cuerpo otra vez which means that the spirit went upward they got to bring it back down from above and put it back in the body y si se fue abajo al horno de fuego and if it went to the furnace of fire lo tienen que sacar de ahí y meterlo en el cuerpo otra vez they got to take it out of there and put it back in the body again entonces la persona resucita then the person resucita vuelve a la vida they come back to life bendito sea Dios blessed be God Tabitha había muerto y volvió a la vida Tabitha had died and she came back alive fue resucitada she was resurrected Pedro dio la orden Peter gave the command pero Pedro la resucitó but Peter didn't resurrect her el espíritu santo la resucitó the holy ghost the holy ghost resurrected he's the one that does the miracle cuando cristo en su humanidad ministro when cristo en su humanidad ministro dijo no soy yo el que hago las obras he said it's not me that does the work jesus the man didn't do any miracle he says it's the spirit that dwells in me that does the work esta obra es el espíritu santo this work is the holy ghost work la salvación es el espíritu santo salvation es el espíritu santo la sanidad es el espíritu santo healing es el espíritu santo cualquier milagro es el espíritu santo any miracle belongs to the holy ghost thank god the holy ghost is here he's moving in this place every person here is under the blessing of the holy spirit even if you're saved or you're lost the holy ghost is hanging over you he's here to bless you he's here to give you what you need reclame lo en el nombre de jesús claim it in the name of jesus porque entiende esto claro because this isn't it is carefully el espíritu santo no se mueve ni a tocar una hoja de un árbol the holy spirit doesn't move to even touch a leaf on a tree y si no es en el nombre de jesús unless it's in the name of jesus aleluya aleluya jesus himself said so si algo pedis al padre en mi nombre yo lo haré if you still ask anything of the father in my name i will do it fíjese ahí la trinidad de dios en función notice the trinity of god in action fíjese que no es eso solo notice it's not jesus only es una trinidad it's a trinity eso dijo si le piden algo al padre en mi nombre jesus said if you ask the father anything in my name yo lo haré i will do it por medio de la persona del espíritu santo he does it through the person of the holy spirit todo lo hace el espíritu santo the holy ghost does everything pero hay que pedirse al padre pero you gotta ask the father en el nombre de jesús en el nombre de jesús porque el único mediador entre dios y los hombres es cristo jesús because the only mediator between god and man is jesus christ outside of christ there is no other mediator san martin de porre no es mediador saint martin de porre is not a mediator san buda tadeo no es mediador juda dios is not a mediator santa teresa no es mediador saint teresa is not a mediator maria no es mediadora mary is not a mediator el único mediador es cristo jesús the only mediator is jesus christ the son of god toda la obra está en manos de dios all of the work is in god's hand todo obra a través de dios everything works through god pero en la trinidad de dios but in the trinity of god hay que ir al padre en el nombre de jesús you gotta go to the father in the name of jesús un solo mediador entre dios y los hombres one mediator between god and man cristo jesús christ jesus uno solo nos puede llevar al padre only one can take us to the father cristo jesus cristo jesus si no es en el nombre jesus el dios del cielo no te oyes if it's not in the name of jesus christ the god of heaven doesn't hear you el que no tiene a hijo no tiene al padre que lo envió if you don't have the son you don't have the father that sent him porque solo cristo murió comprando a nosotros con sangre para dios because only christ died to buy us with his blood back to god gloria sea dios glory be to god mi alma te alaba my soul praise you jesus tabitha resucitó tabitha was resurrected y dice que todos los que vieron y oyeron el milagro en jope se convirtieron a señor and we were told everybody that saw the miracle in jope converted to the lord y estamos las mismas ahora otra vez we're living in the same condition again which miracle was greater que resucitara tabitha to resurrect tabitha o que se convirtiera la gente or that a lot of people were converted the greater miracle was that people got paid praise him he lived pero oiga concluidado listen carefully porque es un milagro terrible que tabitha resucitara because it's a terrific miracle that tabitha was resurrected pero entienda esto but listen and understand this es que el que se convierte también resucita the one that is converted also is resurrected cada conversión es una resurrección every conversion is a resurrection y eso es más importante porque es una resurrección espiritual and that's more important because it's a spiritual resurrection es alguien que estaba muerto espiritualmente y vuelve a la vida es alguien que estaba muerto espiritualmente y vuelve a la vida a nada de lo que vive praise him he lived quiere decir que el que se convierte pasa de muerte a vida which means the person that gets converted passes from death to life resucita y resurrect pero es una resurrección para lo eterno pero es una resurrección para la eternidad es levantar de entre los muertos a alguien que estaba perdido es la resurrección de los muertos a alguien que estaba perdido porque en el caso de tabitha me imagino que tabitha se enojó porque en el caso de tabitha me imagino que tabitha se enojó me imagino que miró a pedro y ni se sonrió con él quizás le dijo que ha hecho pedrito también que estaba allá arriba pero que está en pecado está muerto espiritualmente está muerto para ser presa de la muerte por la eternidad que sigue cuando se convierte resucita de la condenación a la cual estaba ya condenado estaba muerto pero pasa la vida estaba en tinieblas pero viene la luz estaba en condenación pero viene la salvación era propiedad de satanás y viene a pasar a la propiedad de cristo jesús they were property of satan but then they passed to become the property of jesus christ how many praise them how many praise them 1st john chapter 3 verse 8 la biblia dice todo el que comete pecado es del diablo the bible says everyone that commits sin is of the devil porque el diablo peca desde el principio en palabras sencillas sobre el que está en pecado satanás tiene derecho legal sobre usted entiéndelo claro en su pecado usted se vendió voluntariamente a satanás oiga lo que es el pecado el pecado es desobediencia a dios más sencillo el pecado es obediencia al diablo pero como usted le obedece a él y se entrega a él su pecado usted es propiedad de él esa es ley de dios la ley de dios dice que a quien te rindiera es como esclavo para obedecer en su esclavo te has constituido que si que todo el que está en pecado se ha constituido voluntariamente en esclavo de satanás y si usted se muere él se lo lleva que silencio se le fue el gozo sonríese usted tiene un salvador you've got a savior tiene un poderoso salvador you've got a powerful savior hay un varón de guerra que no ha perdido la batalla nunca there's a man of war that has never lost the battle jesucristo jesús it's christ jesús que está aquí he's here pegadito ahí de ti por medio del espíritu santo he's right close to you by the power of the holy spirit en el segundo en que acepta a cristo cambia de dueño the second you accept christ you change boss vienes a ser propiedad de jesucristo you become the property of christ y jesucristo si le quita las propiedades al diablo y jesucristo si le quita las propiedades al diablo y jesucristo si le quita las propiedades al diablo el diablo no le puede quitar las propiedades a jesucristo alabe lo que él vive asegure su alma en esta noche de un salto hacia los brazos de jesús refugiese en el hijo de dios en cuanto acepta a cristo usted pasa de muerte a vida de las tinieblas a la luz de condenación a salvación de la potestad de satanás a la potestad de cristo jesús parece que convertirse es lo más grande es más grande que cualquier milagro esta es la noche de que el milagro más grande que jamás ha existido usted lo reciba y oiga esto bien aunque tenga cáncer aunque tenga sida aunque esté paralítico aunque esté cojo aunque tenga artritis aunque tenga tuberculosis aunque tenga lo que tenga primero anhéle la salvación de su alma anhéle la salvación de su alma porque si está en pecado tiene lepra en el alma gloria sea a Dios cualquier enfermedad lo puede enviar al sepulcro antes de ese tiempo cualquier enfermedad lo puede enviar al sepulcro antes de ese tiempo pero va a permitirle un diablo derrotado que no va a permitirle un diablo derrotado antihigiénico y maloliente que lo nace del infierno cuando Cristo murió por usted que tiene alguien que ya derrotó a satanás en la luz alguien que puso al diablo bajo nuestros pies alguien que nos dio autoridad total contra satanás alguien que nos dio autoridad total contra satanás ese es Cristo Jesús el que a él viene de lo que afuera reciba a Cristo en esta noche escape de la muerte eterna escape de la muerte eterna escape de la satanás escape de la satanía gloria a Dios este es el anuncio de su victoria aprovíchela no le derrotó por tu vida a satanás bendito sea el Señor Jesús mi alma te alaba Jesús todo el que está en pecado está muerto espiritualmente la isla dice que el sentir de la carne es muerte el que está en pecado vive conforme a la carne solamente hace lo que la carne le ordena pero si están muertos porque el sentir de la carne es muerte y están muertos porque la paga del pecado es muerte pero en cuanto aceptan a Cristo resucitan alaba lo que él vive bendito sea Dios esta es su noche amigo amado no salga de aquí sin Cristo por nada no se vaya de aquí sin salvación por nada es el momento de Dios para usted en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos hemos visto varias resurrecciones de muertos vimos una en la ciudad del Chaco en Argentina en una ocasión vimos otra en Barranquilla, Colombia pero la que es más inolvidable para mí fue la que vimos en la ciudad de Nueva York nunca olvido que aquella noche íbamos a orar por los enfermos de pronto dos jóvenes llegaron corriendo y atravesaron por el temerio de la multitud de enfermos que había traían una anciana uno lo agarraba por los pies y el otro por la cabeza la traían horizontal y corrían con ella un barrón y una muchacha hijo de la mujer ella había estado en el hospital tenía un cáncer que la había comido todo el interior de los días estas digestivas le habían dado cinco días de vida la jovencita era creyente el barón se había apartado del Señor pero hablaron en el hospital dijeron mamá está a punto de morirse la mujer estaba ya sin conocimiento dijeron ¿por qué no la llevamos allá a la campaña? a lo mejor Dios la sana y si no la sana se muere pues como quiera que se muera aquí en el hospital se muera allá pues es lo mismo dijeron ¿pero aquí en el hospital no hay oportunidad? allá sí hay oportunidad porque Dios está allí vamos a llevarla allá y agarraron a la anciana inconsciente la metieron en un vehículo y corrieron para la campaña fue una ambulancia que le costó buen dinero corrían tocando sirena por las calles de Nueva York cuando llegan a la campaña yo estaba a punto de comenzar a orar por las enfermas como ellos notaron la situación salieron corriendo por el terreno del estadio casi atropellaron a la gente que estaba ahí de frente pasaron por debajo de la soga y la pusieron ahí en la hierba del estadio frente a la plataforma cuando yo mire a la mujer me di cuenta que estaba muy grave fui a comenzar a orar cuando iba a comenzar a orar oí el Espíritu cuando me dijo se muere cuando estaba a orar yo escuché la palabra que me dijo esa mujer está muera yo dije no me diga Señor que te va a permitir que se muera esa mujer aquí y volví a oír la palabra del Espíritu se muere pero yo la voy a resucitar pero yo la voy a resucitar bendito sea Dios bendito sea Dios y yo dije bueno entonces sí que se muera si quieres y yo comencé a orar no me moví abajo a tocar la mujer para nada esta obra es del Espíritu Santo hay que esperar el momento de Dios si se adelanta Dios fracasa si se atrasa fracasa si se atrasa fracasa si se atrasa fracasa muévase en el momento de Dios ahí está la victoria todo el que está aquí perdido en pecado ese es el momento de Dios ahora es el momento de Dios bendito sea Dios bendito sea Dios apenas yo comencé a orar vi cuando el rostro de la mujer como que se desplomó sobre su cuerpo el varón que tenía el pulso agarrado con las manos cuando vio que el pulso se detuvo se puso histérico salió corriendo por el terreno del estadio como loco gritando como un hombre crazy la jovencita que se dio cuenta que su mamá había muerto se recostó de ella y lloraba y yo arriba oraba pero alerta al momento de Dios cuando terminé de orar pocas veces he prolongado una oración tanto como aquella tarde seguí orando y seguí orando esperando que Dios me mostraran algo y como no me ha hablado yo seguí orando por los demás enfermos cuando no pude prolongar más terminé la oración y cuando terminé oí el Espíritu cuando me dijo descienda y levántala cuando terminé mi oración escuché el Espíritu decir go down there and lift up bendito sea tu nombre recuerdo cuando puse el pie en el primer escalón descendió el Espíritu Santo sobre mí me corría por la cabeza como una corriente poderosa sentí una seguridad tan tremenda que se levantaba la mujer era una manifestación del don de fe cuando se manifiesta ese don la fe de Dios se manifiesta en la fe de Dios no hay titubeos ni dudas ni miedo si estaba en la plataforma muerto el miedo con aquella mujer muerta allí frente a la plataforma pero cuando el poder cayó sobre mí y corrió como corriente se me fue el temón se me fue todo la duda sentí una seguridad tan absoluta fíjense que no es cuestión del hombre es cuestión del Espíritu Santo la opción del Espíritu rompe el yugo del diablo rompe el yugo de las dudas y los temores nuestros bendito sea Dios yo descendí la escalera y agajé a la mujer por un brazo yo no sabía que tenía cáncer ni nada de esas cosas pero solo le dije ¡Mujer, levántese! todo lo que dije fue ¡Mujer, levántese! Cristo te sacó la mujer abrió los ojos y me miró la mujer abrió los ojos y me miró se rió conmigo se rió conmigo era una anciana muy jovial se apoyó en mí y se puso en pie me echó el brazo y salió caminando y subimos a la escalera a la plataforma se pute her arm around me y we started walking to the platform ¡Aleluya! bendito su nombre cuando le di el micrófono dijo yo tenía cáncer no le podía mover de la cama en el hospital no sé cómo vine aquí ni quién me trajo yo había perdido el sentido me dijo pero estoy sana no me podía mover mire cómo subí esa escalera levantaba las piernas mire estoy nueva era una anciana como de 65 años o más bueno se formó una garabía tremenda en el estadio cuando terminó la alabanza gigante de los hermanos yo le dije mujer pero es cierto que se murió yo sabía que era cierto pero quería que ella explicara y ella dijo sí, es cierto que me morí y le dije ¿cómo lo sabes? me dijo porque me salí del cuerpo iba por un túnel iba por ese túnel y seguía adelante por ese túnel cuando llegué al final del túnel vi una luz resplandeciente ella era una creyente de Jesucristo y no es creyente de asuntos distintos me dijo cuando iba a entrar en esa luz maravillosa oí aquella voz que me dijo tienes que volver porque te están llamando me dijo ahí oí la voz suya que me dijo levántate y abrí los ojos y me pude levantar me dijo estuve muerta pero volví a la vida tenía cáncer pero Cristo me sanó por nueva para dar testimonio como cinco días más tarde yo la enví a buscar a su casa la trajeron a la campaña ahí estaba ya gozosa el rostro le brillaba de alegría dio testimonio completo a toda la multitud para eso es que Dios hace milagro sea una resurrección o sea con cojo se levante o con ciego vea o con sordo se abra los oídos o con modo hable o el milagro que sea es para que los incrédulos crean que hay un Dios que por medio de Jesucristo salva a la humanidad esta es su noche Cristo te llama Jesús toca tu puerta recibe la alegría esta noche salvate mañana la puerta podría estar cerrada gloria a Dios bendito sea Dios el Señor te llama en esta noche y el Señor te dice porque yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo bendito sea el Señor vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada hermanito cada amado amigo mire al Señor ponga su mente en Jesucristo gloria sea Dios y ahora puedo oír sonido en el oído izquierdo amén praise the Lord amen cork the good ear cork it real tight evangelists are going to speak into your ear and you repeat whatever he says if you hear him amen can't hear that hallelujah amen amen hallelujah 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 amen hallelujah glory to God big applause hallelujah praise God it's not real loud but I can hear I can hear can you hear this hear the snapping of his finger do you hear the snapping of his finger yes I do you were unable to hear you didn't hear anything no no era totalmente sordo en el izquierdo desde nacimiento y ahora está oyendo sonido oye las palabras oye el dedo del evangelista he was totally dead in his left ear and now he's hearing for the first time in that ear he hear a sound and he was able to desire words amen he was healed thank you when tu palabra fue hecha by your word it is done thank you destruido el nombre. Se hizo, clear hearing in that area. Everything new in the name of Jesus, Shulai Double Andean, healed in the name of Jesus. Praise God, Praise God. Praise God, He has healed the glory goes to God. Amen... Thank you Jesus. Cover the ear again... Cover the good ear again... Repeat... Repeat... In a very loud voice... And repeat out loud if you hear what he says amen amen jesus christ amen hallelujah glory to god amen praise god praise god praise god who did it christ who did it right you are listening perfectly now amen praise god i bless you very much stand with the evangelists and get a picture so we can remember you praise god brother get there yes yeah he went on it my reunion is not going to happen i have had to go to dialysis frequently and he says my i felt symptoms in my body that tells me the lord has healed me completely tonight he's feeling his heart beating stronger he knows the lord has healed him he used to have pains in his back bend quickly several times does anything bother you now believe that you're well and continue well amen raise your hands and thank god we know god is here keep him well lord let him never again feel those kidneys are new by your word it is done go in peace and be free forever by the word receive the holy spirit and fire receive the holy spirit and fire receive the power of god this is god in time the glory goes to you lord god bless you in seguridad que sigues bien it's certain that you will continue on come back the other night and testify god bless you god bless you brother what did you have No podía oír con el oído, con este oído. ¿De qué? No podía oír con este oído. ¿No oías nada por ahí? No. ¿Hace tiempo? Desde seis meses. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Qué te pasó ahí? No sé, no. ¿Te quedaste solo de repente? The last six months he hasn't been hearing from his right ear at all. ¿Alguien se metió ahí que impidió que siguiera oyendo? Somebody got in there and ended him from hearing. Tapas que estaba bueno. Cover your good ear. Repita en voz bien fuerte. Repita en voz bien fuerte. Amén. Amén. Lower the gunner. Aleluya. Cris. Metano. Amén. Gracias. Aleluya. Amén. El que entró se salió también. ¿Alá de lo que él vive? Gloria a Dios. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cranked. Lo que Dios hace permanece y levanta la mano. ¿Quién fue? Cranked. En el santo Padre hacia la paz. Libre para siempre por tu palabra. Go in peace and be free forever by your word. La gloria para ti. Gloria goes to you, Lord. Que te bendiga. 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 ¡Cray! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡We bless him! ¿Cuánto tiempo hace que estabas así? ¿Cuánto tiempo fue en esa condición? ¿For a whole year? ¿From the message she knew God was healing her? ¿Cómo hadas las manos primero? ¿Cómo hadas las manos antes? ¿Cómo were they before? ¿They estaban straight out y no podía bendecir? Ahora se puede cerrar sus pies ¡Title! ¡No podía stoop! ¡No podía come up! ¡And now she feels freedom in all of her joints! ¡Aleluya! ¡La nueva! ¡La gloria de Dios! ¡She's brand new and the glory goes to God! ¡We bless him! ¡Lo gozamos! ¡Porque eso es incurable para la ciencia médica! ¡That's incurable for medical science! ¡Ahí que está el asunto! ¡Que lo que es incurable para el hombre y para Dios es un segundo! ¡What is incurable for men is curable by God! ¡Estamos contentos con tu bendición! ¡We're happy with your blessing! ¡Raise your hands! ¡Give God thanks! ¡Venga sanita vez en la paz! ¡Venga libre para tu gloria! ¡Be free forever! ¡Recibe el Espíritu Santo y Juegos! ¡Recibe el Espíritu Santo y Juegos! ¡Recibe el Espíritu Santo y Juegos! ¡Juegos Jesús fluye en ella! ¡Jamás voy a sentirnos! ¡Por tu palabra fue hecha! ¡Que te bendiga! ¡Gosamos que te bien! ¡Que te bendiga! ¡Que te bendiga! ¡Que te bendiga! ¡Que te bendiga! ¡Mira al hermanito! ¡Muestra las manos que estaban así! ¡Praise Dios! ¡Si! ¡Que te bendiga hermanito! ¡God bless you brother! ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Yo hacía tres años que tenía una enfermedad que los doctores no me hallaban porque era una cosa que me habían puesto adentro, un mal espíritu y anoche yo sentí que estaba tosiendo ahí porque yo fui cuando me sentía que no podía respirar, mi dolor aquí, dolor en toda parte yo no podía trabajar, perdía mis trabajos y todo. Y entonces hace un mes yo le dije al Señor porque yo iba después de todo, los médicos no me hallaron nada, me dijeron que yo estaba loco, que habían hallado todos los exámenes y me habían salido perfectamente, pero yo no podía estar en una reunión así porque sentía el dolor y el corazón como si se me salía y no podía dormir nada, perdí como 30 libras de peso y todo, entonces pero el Señor me sanó porque yo anoche yo estaba sentiendo, estaba tosiendo, pero el diablo me decía, no si no ha sanado, no ha sanado todavía porque me sentía todavía con el dolor aquí y el dolor aquí porque a veces se me va por todos lados, pero ahora sentí que me dijeron, pasa, testifica porque si ha sanado, porque Dios es poderoso, porque fui a los espiritistas, fui a New Year's. ¿Cómo te sientes ahora? Feliz, bien contento, fui a los espiritistas y ellos me dijeron que si no me hacía como ellos, yo iba a morir en unos pocos días y me dieron unas cosas, unos collares y todo y entonces como yo ya sabía de la palabra de Dios, un día como el diablo me había tomado, verdad, yo hacía todo lo que ellos decían porque yo sentía que la respiración y o algo que andaba por dentro de mi cuerpo, sentía que me dolía de la espalda y todo, nadie sabía porque yo solo, solo con mi esposa le decía que lo que me pasaba, que yo ya me iba a morir porque dos segundos a veces la respiración se me iba por completo y yo no hallaba como hacer y fui a los espiritistas a New York y me dijeron que yo si alguien me había hecho un mal pero no sabía por qué, pero el Señor me ha sanado, porque ellos me dijeron que yo iba a morir el día que yo dejara, dieron de ellos, pero como yo había leído la Biblia y después yo leí, abrí un texto donde decía que no hay que, de los dioses ajenos, entonces el Señor me sanó y yo dije voy a botar todas estas cosas, collares, cadenas que me habían dado, lo boté y que si haga tu voluntad porque si pierdo la vida aquí pero la gano con el Señor, y me fui para una iglesia y acepté a Cristo Jesús, aleluya, y ahora me siento no siente ningún malestar ahora, y el médico no encontraba nada, así que el diablo no sabe de la radiografía, y que es el problema, no encuentra nada porque los demonios no salen, pero cuando se va entonces tú encuentras que estás nuevo, marcha las manos de la gracia, y a la bendiga mi hermana que tenía, y a la bendiga mi hermana que tenía, la bendiga mi hermana que tenían reto. cáncer yo soy muy dura para llorar pero cuando el señor me curó yo sentí que me curó porque me dieron un deseo de llorar y hasta un dolor donde notaba el malestar en los huesos dentro de los huesos y en la pierna cáncer en la pierna y si pudiera caminar muy bien y si pudiera caminar muy bien pruebe hacer lo que no podía hacer primero do lo que no podía hacer antes pruebe la pierna y mueva la hora check the limbs she couldn't walk good because of the pain she feels there is healing in her body no pain, no difficulty in walking she knows the Lord has healed her quien le dijo que era cancer si es cancer the doctor told her it was cancer por los doctores médico doctor he's done the medical treatment pero Dios sana a eso en cualquier momento ante las manos de la gracia a Dios ten la sana verse a la paz libre por tu palabra by your words and never again touch her body in the name of Jesus recibe el Espíritu Santo y fuego tu palabra fue hecha gracias a Jesús gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios alabado sea Dios gracias a Dios Gloria a Dios cree que cada minuto va a estar mejor le invito al hermano aquí Gloria a Dios todas las noches con su cámara ahí tirando pero no saben el milagro tremendo que Dios ha hecho con él mientras disparaba con su cámara he's been inside here with the camera and he hasn't seen or he hasn't perceived the miracle that has been going on as he's been filming with his camera ¿qué era lo que tú tenías? primero que nada en el año 87 en 1987 me dieron dos ataques al corazón I had two heart attacks I had 369 altos en colesterol I had 369 colesterol level este año para el medio abril me comenzó una gastroenteritis aguda this year donde en poco tiempo, en pocas semanas de 155 libras llegué a pesar 134 libras cuando usted me vio la primera noche cuando usted me vio la primera noche su primera impresión fue que no era el José que usted conocía me dijo que me había visto me había visto completamente delgado esa noche pesaba 134 libras esa noche no traje la cámara me vine con mi niño ahí porque él tiene un problema en el hablar y a la misma vez puse la gastroenteritis en la oración también and at the same time I put my stomach problem in the prayer comía más que líquidos tomaba líquidos I was only drinking liquids comía gelatina I was only eating gel y tostadas and a toasted bread por tres meses for three months esa noche el Señor me dijo está sano that night the Lord told me I was healed sentí la sanidad I felt the healing mi niño se movió inquieto en mis brazos and my child was stirred and moved in my arms and I felt that the blessing was of the Lord esa noche usted había pedido porque madrugar vamos a orar a las cinco de la mañana that same night you had mentioned and you had said for us to wake up early to pray sin despertador and without a clock to awake me el Señor me ha despertado a las cuatro y cuarenta y cinco and the Lord awoke me at four four forty five esa madrugada oré and that morning I prayed y me dijo and the Lord told me come eat y comencé a comer and I started to eat ese día el plato que mi señora me sirvió se asustó porque me dijo no te lo vas a comer that day the plate that my wife gave me she was afraid because she said I was not going to eat that food eso fue el viernes un asopado de arroz con pollo and that was on Friday and it was rice with chicken and soup en un plato lleno de esos platos que vienen para sopas and the plate was full a soup plate was full of food me sentí y dije Señor si la digestión viene bien yo sé que tú has hecho la obra vine esa noche aquí puse la cámara por primera vez hoy volví a comer otra vez arroz y macarrones con carne de pavo pero también esa noche el Señor me dio peso pues desde el viernes hasta hoy estoy pesando 145 libras y me dijo no quiero más medicina para el corazón tu corazón está sano no quiero más medicina por el corazón you are healed oh praise the Lord no quiero más medicina para el colesterol Cristo es tu medicina alabado sea su nombre praise the Lord y me he sentido con apetito y me he sentido gozoso y mi rostro ha cambiado y hablando con el hermano Gigi en la silla me dijo a la verdad que tu rostro ha cambiado del viernes en adelante y yo sé que el Señor ha hecho la obra y él dice el Señor ha cambiado cuánto tenías de colesterol el colesterol mío era 369 había bajado a 287 y hoy está a lo normal 180 mi colesterol fue a 369 y ahora está a lo normal hasta 180 ¿quién fue? ¿quién fue? gracias Padre manténlo sano gracias a la paz libre para tu gloria recibe Espíritu Santo y fuego luego Jesús fluye en él y úsalo para tu gloria en tus manos está tu hijo bienvenidos a Dios gloria a Dios puede ser los hermanos que cuando marchen marchen hablando victoria amorado por usted de todos los hermanos recuerden when you start marching out of here march with victory shouting victory vaya diciendo con toda confianza gracias Señor que me sanaste Dios no va a fallar en manifestar lo que hemos creído y hemos orado Dios le bendiga y hasta mañana con el amor de Dios gloria a Dios praise be God gracias a Dios gracias a Dios